Hace un rato contábamos la novedad del día en cuanto a la FIFA tiene que ver con que se ha votado de manera unánime que el próximo Mundial a partir del 2026 sea de 48 equipos. Y la FIFA fue noticia también, porque ayer entregó los premios The Best. Diego Armando Maradona le entregó a Ranieri, quien fue campeón con Leicester en la Premier League, un equipo que por primera vez en su historia, que se consagraba campeón de la primera división y que ahora no está atravesando un buen momento, se llevaba así el premio. Y Cristiano Ronaldo fue elegido como el mejor del 2016. Se llevaba entregado Gianni Infantino, Cristiano Ronaldo, que estaba junto con Antoine Griezmann y con Lionel Messi, el argentino que no estuvo presente en la ceremonia. Y esto decía, estas son las palabras que después hacía referencia, el portugués que fue campeón de la Champions League con el Real Madrid, que ha sido uno de los goleadores de la temporada, consiguió el Mundial de Clubes y además la Eurocopa con su selección Portugal. Esto decía. Qué cosa linda. Esto para mí aún no tenía. Bueno, tenía muchas cosas para decir, pero ahora bloqueé un bocadillo. Estoy muy feliz de agradecer en primer lugar a mis compañeros de selección y del Real Madrid también. Fue un año magnífico a nivel personal, a nivel colectivo. Nunca me puedo olvidar de este año maravilloso. Los premios hablan por sí mismos. Me gustaría que el Messi estivesse aquí hoy y todos los jugadores de Barcelona. Pero no están. Pero el juego de la taça de la quarta-feira entendemos perfectamente bien. Y muchas gracias a todos. Y no voy a dar el grito, solo voy a hacer... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!